Cuando me verás de ti, en el dolor del miedo, tú cansas de leer Y el corazón se demora, si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te hierve como a mí me ha pasado Que me despierto llorando con temblores de agonía Porque el sol vivía y ese color de tu piel A un trombillo lanzado gitano, gitano De la arma mía Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Sueño no sería que sin ti me quede Tengo miedo, miedo de perderte Tengo miedo, miedo de perderte Tengo miedo, tengo miedo de perderte Tengo miedo, miedo de perderte